Diputados de la Asamblea Nacional aprueban de manera unánime la personalidad jurídica de la Asociación Unida Nacional del Adulto Mayor que velada por el cumplimiento de los diferentes beneficios que se otorgan a los miles de adultos mayores del país. Claudia Rivas nos informa. Después de tres años de lucha, la Unidad Nacional del Adulto Mayor logra que los diputados aprobaran de forma unánime la personería jurídica de esta organización, lo que les permitirá gestionar a nivel nacional e internacional proyectos que los beneficien. Proyectos laborales, proyectos de capacitación y proyectos de beneficios específicos para los adultos mayores. Así es que la personería jurídica nos va a ayudar mucho y en eso estamos haciendo. Entendemos que fue un trabajo bastante difícil. Sentimos alegres, tranquilos pues, porque ya por lo menos, ya con la personería jurídica ya tenemos derecho por lo menos a buscar cómo pedir y ayuda a los países donantes pues, porque ustedes saben que aquí estamos con este de... no sabemos ni... porque si no hay trabajo y mucho menos que nos den trabajo. Las personas de la tercera edad se mantendrán en pie de lucha hasta que logren la pensión reducida para quienes no lograron completar las 750 cotizaciones al INSS. Porque el fundamental sigue siendo la pensión reducida de vejez. ¿Van a mantenerse en las calles en esa demanda? Naturalmente que sí. Si es preciso, sí. Le damos gracias a Dios pues, porque ya nos resolvieron. Bueno, y vamos a seguir adelante, a ver si hasta Dios nos presta vida a lograr lo que nos van a... ¿Y otros derechos van a reclamar ahora? Bueno, el seguro. Seguro, a ver qué, porque nosotros andamos en pensión reducida. Que eso es lo que hemos luchado, que por eso andamos en todo esto. El diputado Filiberto Rodríguez, vicepresidente de la Comisión de Defensa y Gobernación encargada de dictaminar el decreto, refirió que analizarán el proyecto de ley que permitiría la pensión reducida una vez que sea presentado. No hemos tenido todavía en el plenario alguna iniciativa, alguna propuesta al respecto de las 250 semanas de la pensión reducida. Y yo creo que en su momento tendremos que debatirlo. ¿Pueden contar apoyo? Yo creo que sí. Nosotros somos sensibles. En el caso de la bancada sandinista siempre hemos estado dispuestos y hemos estado apoyando todas estas demandas sociales. La dirigencia del adulto mayor espera que a más tardar en un mes entre en vigencia el decreto de la personería jurídica. Claudia Rivas, Acción 10.